Como un sueño hecho realidad, así lo sintió la comunidad de la Escuela Martina Lonqueo, ubicada en la comuna de Vilcún, luego de que el gobernador de la Araucanía comprometiera recursos para la reposición del longevo establecimiento. El proyecto será cofinanciado por el Ministerio de Educación, alcanzando una inversión total de 13.814 millones de pesos, de los cuales más de 6.000 millones provendrán del gore. Lo que estamos haciendo es, en primer lugar, ayudar a este proceso que es tarea de todos, que es la educación, a mejorar las condiciones de educación de los alumnos de este sector, pero también un tema que es muy, muy importante, que también es mejorar las condiciones laborales de nuestros docentes, asistentes de la educación, y poder entregar la tranquilidad que se merecen estos padres y apoderados que confían en la educación municipal y la educación de sus hijos acá en Vilcún. Actualmente, la escuela ubicada en la localidad de General López no cuenta con las condiciones de infraestructura necesarias para su funcionamiento, por lo que no cumplía con la normativa educacional vigente. Una situación que preocupaba a la comunidad educativa y a las autoridades comunales ante un eventual cierre. Recibimos este proyecto con un sinnúmero de faltas administrativas, las cuales subsanamos todas, y al final, cuando estábamos listos para esta reposición, nos encontramos con la falta de recursos, a la cual el Ministerio de Educación dio un no rotundo para su financiamiento, y empezamos a buscar vías de escape para que este proyecto se pudiese concretar. Tocamos la puerta de nuestro gobernador regional, fuimos muy bien recepcionados, y hoy día vemos que un sueño se concreta. Agradecidos por todo lo que hoy ha acontecido, por iniciar un nuevo año con la tremenda noticia de la prueba. Las obras de reconstrucción consideran una superficie de 4.325 metros cuadrados, además de espacios necesarios para el óptimo desarrollo de la labor educativa, como áreas de administración, área docente, laboratorios, talleres y gimnasio techado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!